¿Por qué Menem en su momento sí terminó detenido? Porque en su momento Carlos Menem empezaron a investigar, llegaron hasta Diego Palleros, que Diego Palleros era un personaje, digamos, menor en una historia que era la del caso Armas, de ahí subieron a otro nivel que era Sarlenga, de ahí suben a un tercer nivel que fue Mirjoma, hasta que llegan finalmente al expresidente Carlos Menem. En este caso con Cristina, preguntabas antes Nelson si podía o no ¿Cómo puede Cristina Fernández de Kirchner terminar presa? Sí, puede, pero dependerá una serie de factores. La primera, ¿qué ocurrirá con Lázaro Báez? ¿Está dispuesto a hablar o no está dispuesto a hablar Lázaro Báez? Segundo, ¿qué va a ocurrir con Máximo Kirchner? Tercero, ¿qué ocurrirá con Julio De Vido? Es decir, tenés varios factores acá que tienen que definirse todavía. Y entonces es una pregunta todavía abierta.